Así es compañeras, muy consternados han amanecido los vecinos de aquí de la asociación Monterrey en el distrito de San Martín en Deporres. Exactamente pertenecen a la urbanización de Tantamayo. Pues en esta reja que da ingreso a su urbanización ha aparecido, como ven en la fotografía, la bandera roja con el símbolo de la hoja y el martillo que simboliza sendero luminoso. Nosotros hemos llegado hasta este lugar y los vecinos se encontraban reunidos en este lugar y estaban alarmados por la presencia de un explosivo en el descampado, en uno de los descampados dentro de esta urbanización. Sin embargo ha llegado ya la dirección contra el terrorismo, la DIRCOTE, para poder realizar las investigaciones correspondientes. Se están haciendo también las diligencias con la unidad de desactivación de explosivos para que puedan llegar hasta el lugar y verificar si efectivamente se encuentra o no el explosivo en este lugar. Ellos están realizando las entrevistas correspondientes a los vecinos. Ellos nos dan cuenta que a las 5 de la mañana se dieron cuenta de que la bandera había aparecido en la reja que da ingreso a su urbanización. Y también apareció una hoja en la que se mencionaba el 88 aniversario del Partido Comunista. Es la hoja que en este momento la tiene la Dirección contra el Terrorismo. No han querido mostrarla todavía porque están realizando las investigaciones correspondientes. Sin embargo, como se recuerda, el año pasado también hubieron apariciones como estas previo a un evento internacional como el que tenemos ahora que es la asociación La PEC 2016. Esto, según la DIRCOTE, suele pasar cada vez que el Perú o Lima recibe eventos importantes como este. Claro que sí, Talía. Si bien son situaciones que tienen que ser investigadas, nada puede pasarse por alto, sobre todo por lo que tú mencionas. Porque nos encontramos en fechas muy importantes y la policía está más alerta que nunca. Así que vamos a estar sin duda a la expectativa de las explicaciones que puede dar el Ministro del Interior sobre la aparición de esta banderola con este símbolo. Es claramente su mensaje. Estamos a la espera. Nosotros en este momento tenemos una información de que también hay otra bandera en algún otro punto aquí cerca a Cantacallao, a Lóbalo Cantacallao. Nosotros vamos a regresar con la información de último momento respecto a estas extrañas apariciones que atemorizan, claro, a los vecinos. Muy bien, Talía. Esperamos la confirmación entonces de esta última información. Hay que tener en cuenta que esta semana llegan los líderes de 21 países, 21 economías importantísimas en esta cumbre de la PEC. Y esta es la oportunidad que algunos podrían aprovechar para llamar de esta manera la atención. Y esperamos que solamente queden eso en intenciones, pero claramente hay un mensaje y ya nos estará informando de qué se trata.